Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del perro de agua americano. ¿Qué es el perro de agua americano? En la fecha exacta de su aparición, muchos creen que fue durante los comienzos del siglo XIX, durante el año 1800. Tampoco se conoce a ciencia cierta quiénes son sus ancestros. Las teorías que se mantienen son dos. La primera declara que resultó del cruce de un perro de agua inglés, una raza que ya está extinta con un spaniel de campo. Los que no creen en esta versión aseguran que el cruce no fue solo con esta última raza, sino que hubo otras razas involucradas que dieron lugar a este ejemplar. Su aparición llevó a ser reconocido como un perro de caza y los cazadores de Estados Unidos optaron por aprovechar sus cualidades para atrapar a las aves. La razón de escogerlo es que el perro de agua americano no solo era capaz de recuperar presas en la tierra, sino también en el agua, llevando a ser la elección preferida a la hora de realizar esta actividad. Pero no fue hasta 1920 que logró ingresar al registro oficial de razas, ya que fue en el año en que se logró tener mayor popularidad. Pero aún así, ante la mayoría de la población pasaba desapercibido, por lo que los criadores se esforzaron plenamente en su reproducción para evitar que desapareciera. Sin embargo, ha logrado formar parte de muchas familias, destacándose como un perro fiel y cariñoso, que fácilmente se adapta a la vida del hogar. Se considera como uno de los ejemplares que contribuyeron al desarrollo de los Boykin Spaniel. Características del perro de agua americano Entran dentro de la categoría de los perros de raza mediana, llegando a medir entre 36 y 46 centímetros de altura, mientras que llegan a pesar de entre 11 a 20 kilogramos. Existen algunos de ellos que han llegado a medir hasta 50 centímetros con un peso de 23 kilogramos. El aspecto de su cuerpo es robusto y musculoso. Su cabeza es totalmente proporcional al resto de sus miembros, siendo de tamaño pequeño y ancho. A los lados caen sus orejas peludas y por lo general la nariz tiene un color negro o tonalidad muy oscura. Cuenta con un excelente olfato, cualidad que se ve beneficiada por el tamaño de sus fosas nasales. Esto le ha permitido rastrear fácilmente a las presas, sin importar que se encuentren algo distantes. Sus mandíbulas encajan perfectamente, lo que le brinda una mordida firme. Sin embargo, le entregan a sus amos las presas sin maltratar. Pero a pesar de no ser el preferido, sí se considera un perro idóneo para la vidogareña. Su personalidad es activa y alegre, por lo que se destaca como enérgico. Esto se puede corregir con algo de entrenamiento. Aunque son inteligentes y obedientes, puede ser algo complicado su adiestramiento, ya que se destacan por tener una actitud terca. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.